Las noticias más importantes por la noche. Miércoles 26 de abril del 2023, 8 de la noche en punto. Usuarios del Peribus de plano ignoran las indicaciones de los elevadores exclusivos para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con carriola. Este medio confirmó y puso en evidencia a personas que no los necesitan y hacen fila para entrar a ellos. Aunque todos los alcaldes metropolitanos registran un mayor reconocimiento por parte de sus gobernados, los presidentes del Salto y Flajomulco fueron quienes recibieron las mayores críticas, de acuerdo con el último análisis del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Las infancias migrantes, uno de los grupos más vulnerados por los peligros propios de este fenómeno, se duplicaron en solo un año en Jalisco. Estas sufren por su paso peligroso por México, instituciones que no garantizan su seguridad, historias de violencia, nulas oportunidades en sus países de origen y una serie de derechos internacionales que son omitidos de manera flagrante y rotunda. Jalisco tomó la mejor decisión al no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como Insabi. Así lo sostuvo el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro se dijo orgulloso porque el tiempo le dio la razón. En la señal nacional, esta tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje de 18 minutos a la nación para informar sobre su estado de salud. Confirmó que padece COVID-19 y descartó alguna embolia o problema cardíaco, como se había rumorado. El presidente de México criticó a sus detractores y les dijo que el muerto goza de cabal salud. Diputados aprobaron desaparecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y en su lugar crearon el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, denominado CONACTI. En la señal internacional, el presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el diálogo y la negociación son el único camino para la paz, en la primera conversación telefónica entre ambos desde el inicio de la ofensiva rusa. Alemania y Gran Bretaña interceptaron tres aviones de reconocimiento militar ruso sobre el mar Báltico, así lo informó la Fuerza Aérea Alemana. Y en los deportes, el llamado rey de las calles, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez, estará buscando su primera victoria de circuito urbano este fin de semana y acortar los 15 puntos que lo separan de su compañero Max Verstappen. ¡Gracias!